Recientemente se estrenó una serie basada en BTS, bueno, no exactamente en ellos, sino en un universo alternativo que hemos visto reflejado en sus canciones y álbumes desde el 2015. Aunque los capítulos de la serie están un poco caros para adquirirlo, existen páginas donde son más accesibles. El punto es que en cada capítulo hasta el momento que son cuatro, vemos como el chico tiene una conexión increíble incluso en otro universo. Pero primero permítanme presentarles a los personajes. Hea y Haru, del drama, son los personajes que interpretan a Jungkook y Jimin. Para evitar confusiones serían, Jonghea y Park Haru. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que realmente se comportan como Jimin y Jungkook. Esta complicidad, esta conexión y perderse en su propio mundo, jugar entre ellos con palabras que pueden parecer pasadas para algunos, pero entre ellos se entienden todo, es lo que siempre vemos en estos momentos que nos brinda el drama. Todo esto lo reflejamos a través de eso. Es como si estuviéramos viendo a Jungkook en su máximo explandor. La serie no solo nos presenta una narrativa intrigante basada en el universo de BTS, sino que también nos sumerge en la dinámica única y especial entre Hea y Haru. Que evoca la misma química que hemos observado entre Jimin y Jungkook en la vida real. Cada interacción entre los personajes parece estar impregnada de la misma energía y conexión que caracteriza a Jungkook. Lo que hace que la serie sea aún más emocionante para cada uno de nosotros como grandes admiradores. Es como recordar, es como volver a vivir los momentos de alegría y de conexión de Jimin y Jungkook. A medida que la trama se desarrolla, como dije hasta el momento del capítulo 4, nos encontramos cada vez más fascinados por la forma en la que Hea y Haru se apoyan mutuamente. Como se comunica con simples miradas y gesto, y como su relación parece trascender las barreras y el espacio, ya sea ambos en su propio mundo. Es como si estuviéramos presenciando una versión alternativa y aún más intensa de la historia entre Jimin y Jungkook. Una en la que las emociones son crudas los lazos más fuertes y el destino parece estar más entrelazado. El éxito de la serie no solo radicará en su fascinante trama y actuaciones convincentes, ya que podemos observar que los actores que interpretan a los chicos por así decirlo, tienen cierta esencia en ellos. Vemos sonrisas similares como Corre y ahí es donde se nos hace un poco más fácil identificar quienes pertenecen o quienes protagonizan a los chicos, porque cada uno tiene diferentes nombres. Todo esto se debe a la habilidad del equipo creativo para capturar la esencia del chicos y llevarla a la pantalla de una manera que resuene con los fanáticos de BTS en todo el mundo. Cada episodio hasta el momento nos deja con la sensación de estar más cerca de comprender este nuevo universo. Porque lo vuelvo a decir, todo lo que se basa en este drama no es exactamente lo que los chicos han vivido, es como un reflejo de sus canciones, es un universo alterno. Por ejemplo, nos dan a conocer que a J-Hot, por así decirlo, su madre lo abandona en un parque de diversiones, lo cual no sucede en la vida real. De igual manera, hay un trato malo hacia cada uno de los chicos, peleas de robo, peleas callejeras, los meten presos y entre otras tantas cosas que realmente no pasaron en la vida real. Pero lo que sí nos damos cuenta, como dije anteriormente, que hay cierta esencia en ellos, ciertos actos pequeños, mínimos, que podemos ver que realmente están intentando representar lo que son. En el caso de Jimin y Jungkook, su relación un poco cercana, que siempre se pierden en su mundo entre ellos. En el caso de Jungie, por ejemplo, podemos ver hasta que el actor hace la forma en la que él corre y tú te das cuenta que está interpretando a Jungie. De igual manera, en J-Hot, la sonrisa del actor, como habla, podemos presenciar un poco de la esencia de J-Hot en él. Pero realmente la historia en sí, que se va a ir desarrollando tras capítulo, no es algo que refleja vividamente lo que ellos han pasado durante su debut. Son conceptos diferentes, es lo que quiero dar a entender. La historia en sí no solo es una celebración del universo de BTS, sino también un tributo al amor y la complejidad eterna que define la relación entre los chicos. Pero hablando acerca de Hera y Haru, que son los que interpretan a Jungie y Jimin, nos podemos sumergir en un mundo donde la magia del J-Hot es un poco más emocionante y un poco más real. Es algo nuevo para nosotros. Pero nuevamente les digo, no crean que todo lo que está en el drama, lo que vamos a ir viendo, es algo que realmente pasó. Y esto me refiero más que todo a las escenas fuertes que van a estar por venir, creo que algunos ya las conocemos. Más que todo es un poco de ficción en ese aspecto, ¿entienden? Entonces esperemos que salgan los nuevos capítulos para ver cómo se va desarrollando. Y como les digo, sé que está un poco cara la suscripción, pero hay otras páginas donde pueden llegar a verla sin sentir el costo que están, que lo comparten gratis, subtitulado. Simplemente es cosa de buscar, incluso en Facebook o en grupos pueden ir preguntando. Ahora hablemos de los logros de nuestros chicos. Y es que Jungkook ha sido reconocido como cantante, compositor y miembro destacado de BTS. Considerado un ícono del pop del siglo XXI. Su influencia y talento musical se han destacado a través de su trabajo en solitario, como sus aclamadas canciones Euphoria, My Town y entre otras. Así como su colaboración con Charly. Además de su contribución a la música como solista, Jungkook ha dejado huella en numerosas canciones de BTS como ya sabemos. Incluyendo el sencillo japonés, Joe Jace y Style del álbum B.E. La canción de entretenimiento, Rune BTS, también participó como intérprete en Dreams, la banda sonora oficial de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Donde todos estuvimos más que emocionados de poder verlo y presenciarlo. Lo fascinante de ese momento fue que no solo ARMY quedó con la boca abierta, sino que también fans del fútbol. Recordemos que hubo una primera canción y a muchos no les gustó. La canción de Jungkook fue catalogada por ellos como la canción que salvó el Mundial 2022. La inclusión de Jungkook a esta lista destaca su impacto significativo en la cultura y la sociedad. No solo la Asia Pacífica, sino también a nivel global. Su versatilidad como artista y su habilidad para conectar con audiencia en todo el mundo, lo consolidan como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Ahora hablemos de los miembros de BTS que están dominados a los Music Awards 2024. Todo esto con múltiples nominaciones en categorías claves. Las votaciones ya han comenzado y ARMY debe brindarle su apoyo. Absolutamente todos los miembros están nominados. Comencemos con la categoría El Artista Masculino Internacional del Año. Dos miembros de BTS, Jimin y Jungkook, son los que están compitiendo por este coliseado premio. Y esta nominación es un testimonio del impacto global y la popularidad de BTS. Así como su talento individual de Jimin y Jungkook, que como ya hemos visto con sus álbumes en solitario, realmente han destacado y han logrado cosas que otros no han podido, siendo los primeros siempre. Además también están en la categoría de El Artista Asiático del Año. Aquí están tanto Jungkook, Jimin, B y Jungkook. Esperemos que nuestros chicos se lleven los tan ansiados premios. No se olviden de votar por ellos y seguir compartiendo esta información para que ambos puedan ganar.